Y es que te quiero, baby, te quiero Amigos, hoy les traemos una casa que estoy seguro no la tiene ni Donald Trump ¿Qué? En serio, no la tiene ni Donald Trump No, esa es mentira Ni tampoco Obama Ni Bill Gates ¿Y entonces quién lo tiene eso? No lo sé, está a la venta, ¿no quieres comprar? A ver, quiero ver primero, quiero ver tampoco No vas a invertir tanto dinero sin ver antes lo que vas a comprar Quiero ver, porque no sé qué hace con mucha plata que tengo Eso no me lo esperaba Entonces yo creo que esta casa te va a interesar Veamos una casa que está en venta Bueno, estamos empezando con la vista de la casa por fuera Tenemos estacionamiento en total para 18 coches ¿Qué, qué, 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 para 18 coches? ¿10? ¿Quién puede tener 18 coches? No lo sé, tú dime Yo tengo más, no, no ¿Cuántos coches tienes? Eh, en aquí, en Bolivia, donde estamos viviendo Ajá Tengo 150, nada más 150 Pero ya van a llegar más Claro, yo, oye, o sea, 18 coches, por favor O sea, es una casa para, para pobres Mmm, hasta acá me llega el olor a la pobreza No, qué, qué hermoso No, está lindo, está lindo Es una mansión prácticamente muy, muy grande Me gusta, mira Su propia fuente, tiene su propia plaza Ahí lo puedes poner unos banquitos, unos arbolitos Tu propia plaza en tu propia casa A ver, quiero ver adentro Quiero ver adentro Sí, lo que más me importa es lo de adentro, ¿no? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, de una vez, ¡abripe! Estamos acá dentro, vean esto Demos una vueltita, por favor Qué hermoso Pareciera con oro También con injertos de diferentes piedras De diferentes colores Por cuestiones de decoración O sea, está padrísimo Hay muchos detalles, ¿no? Muy, muy detallado Son finas láminas de oro que le han pegado acá No Lo que ven acá es oro de 24 kilates ¿Qué? A ver, a ver ¿Una casa decorada con oro? Eso sí es de gánsters De gánsters Hasta el mismo ratero Sí o sí se anima a entrar a esa casa El ratero con robarse el candado de la casa Ya está Ya está asegurado Porque un candado de esta casa Es como un sueldo de una persona promedio Sueldo de 10 años No, cabrón Eso es pasarse de pinche lado Bueno, la realidad es que ayer hicimos un recorrido Pero no nos dio tiempo de ver toda la casa Entonces realmente vamos a estar explorando la casa O sea, tiene que ser muy, muy grande Para que no recorras toda la casa en un solo día Sí Se muda de acá No se puede llevar las pinturas Porque están pintadas a la pared ¿Ustedes han escuchado eso? Yo nunca Órale Empecemos con una de las seis habitaciones que tienen acá ¡Seis! No sé cuál es la principal Seis habitaciones, amigos Con esta habitación Que sí, resulta ser Sí es la principal Mira La principal No, no, no Tenemos alfombra en el piso Porque es realmente frío el piso Por estos lugares tenemos acá Mira, a ver, retrocede un poquito Retrocede Vamos Ahí, mira Si le digan, vives con tu esposa Te bota ¿Ya tienes otra cámara? ¡Qué es cierto! ¿Ve? Eres grande, Drake Por estos lugares tenemos acá A ver, a ver Aquí ese es su... Su closet Mira cuán Zapatos Y pues bueno Es un cuarto muy bonito Para guardar ropa Mira sus corbatas Esa cantidad de zapatos Mira nada más No, yo solo tengo una pilita nada más Yo igual Máximo llegó a tres, cuatro pares de zapatos Pero mira este tipo O sea, mira su ropa Has flipado, eh A ver, veamos su baño Se siente súper, súper abierto el espacio ¿Y han visto ustedes un mijitoño en la casa de alguien? Baño decorado con mármol Todo es blanco y se siente muy, muy, muy abierto O sea, muy amplio Es más grande que mi casa ese baño Sí Aire fresco en la mañana cuando te estás bañando Con agua calientito Esto es solo el baño del cuarto principal ¿Qué? Vamos a... ¿Qué, qué, 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 qué? El baño del cuarto principal Yo pensé que era el baño general No O sea, cada cuarto tiene su baño Yo creo que sí Pero no, no Así está pasando este bro De verdad que nunca me he sentido tan miserable Siento que mi vida No tiene sentido viendo estas casas Siento que no voy a alcanzar nunca estas cosas Pero lo importante es que nosotros En nuestras casitas Con techo de calamina Techo de pajitas Exacto Vivimos felices Este es uno de los lugares Al que no fuimos durante el recorrido Entonces no sé qué va a haber por acá Tenemos otra vez de mármol Ah, muy amplio Eh, parece que se ve un museo Así es Incluso dudaría que los museos sean tan grandes como esto Mira Otra habitación Yo creo que este es el cuarto ¡Uf! ¡Qué vista! ¡Qué vista! Tenemos acá baño Vestidor de muy buen tamaño Si tienes hija o hijos Cada habitación tiene su propio vestidor El propio baño Apreciemos un poco la sala principal Que tenemos acá Sala principal Quiero ver eso Uf, comprueba chimenea Esos livings que valen más que mi país Muy cómodos Estos sofás Estamos ayer acá Muy, muy, muy cómodos De hecho toda esta casa Pueden negociarlo Para que se los entregue ¿Será que algún día Compramos esa casa, papieto? Yo creo que sí En unos Nos alcanzaría unas Veinte vidas Más o menos Tenemos acá Candiles que han traído desde Europa Uf, no Y tenemos muebles acá Que son del siglo XVII O sea, todos estos muebles Fueron creados hace como Cuatrocientos años No, no, no No, no Eso vale un poco más, ¿no? Es que ya es Claro, la casa La casa vale A ver, a ver Vamos a checar Doscientos quince millones ¡Hay mucho dinero! Cuidado, cuidado Que nos salta el copyright Esa casa sí o sí Tiene que tener un guardia ¿Uno? Uno en cada puerta Será uno en cada habitación Tiene otro Como un comedor Al aire libre En la terraza Mira, su propia tina En la terraza No Qué hermoso Mira, por afuera Muy hermoso Aparte, no solo la casa La vista es hermosa Exacto Una canchita parecida ¿Veis? Unos arquitos ponemos Y grabamos unos retitos De fútbol ahí Mira esa cocina Tenemos granito Importado desde Brasil Muy bonito Los colores O sea, todo es importante Todas esas casas O es de Europa O es de Brasil O es del siglo XVII Sí Bueno, bajando De las escaleras El golf Que nos recibe Es un screen golf ¿Qué? Puedes jugar golf En tu casa Con un proyector Y tenemos sensores acá Te ayudan a tirar mejor A ver tu postura Y pues bueno Más que todo A ver, a ver Quiero ver Entonces vamos a tirar Esto es tecnología De golf No he jugado golf Desde hace Mira los trofeos Allí adentro Acá enfrente De la torre Eiffel Vamos a tirar A ver qué tan lejos lleva Y eso está parecido Yo ahí me haría Como un Para ver películas Sin tener que salir Un día lluvioso Listo Vamos a ver No, no, no Eso está muy padre Porque vean esto La máquina viene incluida Con la casa Y vean lo que hace La pantalla Te da tu postura O sea Cómo tiraste Si lo hiciste bien o no Voy a tirar unas cuantas bolas Para aprovechar aquí Hacer un poco de ejercicio Oye, mira Qué padre estar jugando Esta máquina Chistosamente Es de Corea Vale un millón de pesos Todo este equipo No te me lo juras Y bueno Vamos a explorar más Por las amenidades Que tenemos por acá Tenemos acá una ludoteca Para niños Para cuando tengamos Nuestros hijitos Nuestras hijitas Ahí tranquilos Van a jugar Todos Uf, uf, uf Un gimnasio No, eso sí me gusta Puedo Puedo hacerlo Con un museo Entre Parecer Mira No Cancha de squash En su propia casa A ver, qué es esto No, no Ese es mi sueño Tener mi propia piscina Mira Una tiene Igual hay otro Y acá caben Como unas seis personas Tenemos para una fiesta De noche Una fiestita Si Mira Si estuvieras acá No dudo de invitar A los subs Yo, yo Si tuvieras esa casa Yo me vengo a vivir contigo Yo no te invito Yo vendría Igual no me saldría Seguridad Te botan Te botan a la piscina Pues ¿Qué estás pensando? Puta Casi la cago A ver, qué es eso ¿Es un paulera? Ah, no ¿Sauna? ¿Sauna? Pero si fuera una discoteca Sí, parece una discoteca Podemos echar agüita Sauna en tu propia casa O sea Un buen tamaño Yo creo que cabrían Tres, cuatro personas Cómodamente Tenemos también un baño Completo Por si acaso Nos queremos bañar ¿Cuántos baños ¿Cuántos baños tiene esta casa? Me pregunto Más baños que habitación Creo que hay Creo que sí Porque en cada habitación Tienes un baño Pero aparte en la piscina Tienes un baño Lleno de baños Para que te hagan masajes Creo que eso ayudaría mucho También tenemos una ventana Acá en donde entra Luz natural Muy bien, muy padre También tenemos calefacción Obviamente la puerta Que acabamos de abrir Que une al baño Completo Wow, qué bonito lugar Por si acaso Sus hijos Invitan a sus amigos Algún día Y tú que estás viendo este video Ahora mismo Deja tu hermoso like Y también suscríbete Y pronto O tal vez En un futuro lejano Tendrás una casa Como esta Volteemos nuestras cabezas Hacia el techo Por favor Wow ¿Dónde? ¿De qué te sirve? Estás vivo Si estás bien pinche pendejo Obra de arte Todo pintado Ah, hay ¡Ay! Mira eso ¡No! Parece como si estuviera enmarcado Muy mal Ya van a decir Que es del siglo XVII Igual Son láminas de oro Y mientras Láminas de oro No entiendo ¿Quién puede tener esa casa? Tiene un televisor en su piscina Este es de un Ultra Mega Ultra Mega Mega Archimega Hiper Por mil Millonario Exacto Mira Habitación para las visitas Sí El techo pintado Wow Qué hermoso lugar Tenemos acá un baño exquisito Si no me recuerdo Otro baño Acompáñenme por favor Desde la tina Cuando estás acá No Se ve un poquito De la tina Dentro de otra casa Un pequeño jardín Y también podemos entrar a la casa Apreciamos la casa por fuera Por cierto Es como de un nivel Pero tenemos Esa es la La parte trasera de la casa ¿Verdad? Tenemos un walk-in closet Por acá Para los invitados Siento que es de muy buen tamaño Especialmente Propio closet Mira para los invitados Tenemos bastantes cajones ¿Cómo quisiera que sea el dueño? Mi tío Uf Nuestro tío, ¿no? Claro Tío, ya fue causa Estamos viniendo Ya No hay problema Listo Solo por unos días ¿Cuántos días? No sé Unos diez mil días Será Y que te diga ¿En cuál de mis cajas te quieres quedar? A ver, no tenemos Mira Nuestra pobreza Ni agua tenemos Es porque soy negro Y bueno amigos Hasta acá la video reacción Que hicimos a esta casa enorme De doscientos quince millones El canal de Coreano Vlogs El que pone a la venta estas casas Pues está aquí abajo En la descripción Y bueno También te invito a que comentes ¿Qué tipo de videos quieres que hagamos Para un futuro video reacciones De, no sé Las mejores casas de los youtubers Las mejores casas de los presidentes Exacto O las casas más humildes O las casas de Messi De Neymar O quieres que mostremos nuestras casas Exacto Qué sé yo Tú solo comenta Tampoco te olvides Suscribirte al canal De Ramirin LC Que está aquí abajo En la descripción de este video Para más gameplays Y este fue el video Del día de hoy Así que sin nada más que decir Nos vemos En un siguiente video Chao cracks Chao Es el FLAV tío Vengo con Edson Ves lo que saco De mi corazón Al balón con mis versos Si apuntas a la escuadra Haces Getsot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con esto que saco Ves lo que saco